El hogar es donde se encuentra amor Aunque nunca yo he tenido otro igual Recibí de él una llave que me puede abrir Las puertas del hogar que anhelo hoy Voy a mi eterno hogar Voy a vivir la paz Con amor me esperará Dulces rostros me recibirán Al final de la jornada viene a mi hogar Todos sueñan hoy Con aquel hogar mi corazón lo desea También El hogar es más que un bello lugar Es sentir amor que viene de mi Señor Voy a mi eterno hogar Voy a vivir la paz Podré conocer a mi Señor Con amor me esperará Dulces rostros me recibirán Al final de la jornada viene a mi hogar Voy a vivir la paz Voy a vivir la paz Y al final de la jornada viene a mi hogar Y al final de la jornada viene a mi hogar Voy a vivir la paz Y al final de la jornada viene a mi hogar